Y ahora nos trasladamos al clamoroso mundo de las espectaculares modelos de Victoria's Secret y le damos la bienvenida a Susan Stipsianos, portavoz de la firma, que nos tiene algunas sugerencias para regalar en esta Navidad. Mira qué belleza, bienvenida Susan. Gracias Regina, gracias por la invitación. Claro que sí, si queremos ser chicas simples como Thalía o si realmente queremos un poquito de joyas, no tiene que ser joyas de oro, sino que podemos brillar con cosas, con cositas, ayudarle a los hombres a enseñarlos a comprar como es este estuche que parece una joyita de la nueva línea de Heidi Klum, de Victoria's Secret de Heidi y son cosas, prueba, mira los colores, son cosas que a las mujeres nos gustan cosas nuevas, frescas, colores de moda como el rosa que tienes pues con tú. Mira, me combina y todo. Claro que sí, y recordemos que para lucir con una modelo como de Victoria's Secret podemos ser originales, salir de la norma y comprar cosas que huelen rico y seguir ahorrando dinero porque igual de todo, mira, huele esta cremita que huele a Navidad, a ginger, como anís y canela. Porque con esto me da ganas de tomar un chocolate. Exacto, y por ejemplo esta colección los precios son entre 10 a 15 dólares, puedes comprar 3, son súper accesibles y puedes vivir las fantasías, los voces de Victoria's Secret, los perfumes, hay gifts de 20 dólares, llegando hasta 60 dólares. Y puedes mezclar y como verás en esta línea de acá también de Heidi que fue inspirada en la India, es como una joyita porque mira, son polvitos que nos hacen ver bronceadas, a nosotros, a los hombres a veces necesita un poco de ayuda a ver ustedes chicos que nos quieren regalar para Navidad, pero a nosotros las mujeres nos encantan las cremas, los perfumes, cosas. Y creo que también tienes para hombres. Claro que sí, este precisamente, exacto, este precisamente lo usa el Wisponsi, es favorito de él. Wisponsi, muy bien, huele delicioso, huele muy rico. Bueno las chicas no sé si están viendo las imágenes del desfile de Victoria's Secret, desfilo de Alessandra Ambrosio, Heidi Klum, estuvo espectacular, ustedes tuvieron imágenes exclusivas. Exactamente, un desfile realmente como tú dices espectacular y precisamente con ese video nos vamos a despedir, muchas muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes también nos vemos la próxima semana, que tengan un excelente fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!